¡Ultramen! ¡Ah! ¡Wooooooo! ¡Oh! ¡Puey! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿o Дuro? porque la autora hoy día es más descente, eh, es más dulce ¿ mayoría hoy vamos a probar ¡Montap! ¡Los no! 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 ¡Los sí! y bueno Nah di video kali ini kita lagi ada di track Tahura Rimbah Marga 5 Nikon West atau yang disingkat dengan Tahura RMS sebenarnya track Tahura RMS ini sedang tahap terrenovasi Nikon West tapi buat yang penasaran udah bisa nih mencoba in track ini jadi di track Tahura RMS ini untuk sekarang baru ada 2 SS Nikon West kedepannya sih bakal ditambah katanya Nah disini saya bakal sharing nih gimana serunya SS1 dan SS2 di track Tahura RMS ini nih kawan-kawes Nah sekadar informasi nih track Tahura RMS ini tidak jauh nih dari pengalingan susu sibuk langit Nikon guys dan jika kawan-kawan gue pengen masuk kemari itu akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp15.000 ini sudah mencari tahu nih oke belakangnya kerbang ya oke kontrol ya Bismillah porque esta es la primera vez que vamos a probar el tránsito entonces, para esta vez, vamos a acompañar con el amigo mi 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 amigo no se ve ni mira el carro se ve adagam ¡Lacen con la caneta! ¡Lacen! 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 ok ¡Wuay! ¡Ayyy! ¡Woohoohoo! ¡Ni elipasin ya, dapet bener! Ok Ok, seguí, seguí ¡Soy, seguí, seguí, seguí el camino ¡Ya, bro! ¡Ey! ¡Ay, papá! ¡Bang Budi de depan, encargo de pocos! ¡Soy, bang Andi! Ok, Juan. Mantap. Mantap. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Oh, ok. ¡Chap! Hay leompat, hay drop. ¡Wow, amor! ¡Ayúna! ¿Vamos otra vez, miro? Ok, vamos. ¿Maldita hacia abajo? ¡Control, dono! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Suscríbete! ¿Aman? ¿Aman? Buenas... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora no se lo has visto! ah, ¿lepas manja? yeeeh wooo 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 heeeh, kita ambil ini wooo 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 heeeh disinilah makin curam yeeeh wooo ah, hehehe 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 wooo goooo hahaha hahaha tp sudah 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 di tengah jalan jumpa PS kita di Pala No, no, no. No hay dinero para no perder tu vida. Ya he? Ya. Ya, ya he? Ya, ya he? No. No, no, no. No hay dinero para tu. ¿Vale? No. Ya. Es que hay un poco de peso. Es que más mucha. No es que te este. No. Es que estoy haciendo. Es que está bien. Es que está listo. ¡Vale! Es que está listo. Es que más tiene que estar en el fondo. ha 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 yo yo vamos a ir a la barra vamos a ir a la barra vamos a ir a la barra oh no holy crap ya ya wua nah SS1 ya 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 y regresamos a punto de vista un poco más pero el video ok vamos a ver ¡Mantap! 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 Nah SS1 udah keluar nih Berikutnya kita bakal lanjut ke SS2 Nah saat istirahat kayak gini nih Waktu yang ditunggu-tunggu Bisa ngumpul bareng sama Gweser Ngobrol dan bercanda-canda bareng nih kawan Gwes Kita start lagi dari SS2 Bareng Gweser-Gweser lanjut usia Jago turun gak jago nanja Jaja 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 ¡Oh! ¡Señor! ¡Oh! ¡Ok! ¡Waaa! ¡No! ¡Suscríbete! 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 oh Tunggu allahuhoh Tunggu wanted to ho itativas Yoh , Jut ¡Anda! ¡Ok, muy bien! ¡Wooow! ¡Pulau Saluten! ¡Wooow! ¡Yee! ¡Wooow! 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 Nah, di SS2, ada roller coaster nih, atau plosotan lah, yang menjadi ikonik trek ini nih. Curamnya, waduh, jangan ditanya, gokil. Nih, nggak tahu nih bakal bisa atau nggak melepetin nih. Coba bismillah aja kali ya. Bismillah. Oh porqueły istsiak Wooow! g bismillah eh bro wajib wooooow wooooow skatty skatty waaaaa wooooow wuho wooooo waaaaa waaaaaa waaaaa waaaaa lo que está pasando yGIGU y en기만 en la calle ¡Crasa! 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 ¡Grasa! ¡Crasa! ah wah di belakang kita ada di belakang ada rasa ini wah 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!